Ya. Hola chicos, considerando que los he visto tan entusiasmados viendo algunos de los videos que están en el canal de YouTube, me decidí subirles esta primera clase, que es la clase introductoria, al canal para que la puedan revisar si así lo desean. Ahora, como contexto, me gustaría hablarles de cuál es el perfil del ingeniero químico de la UTEM, cuál es el perfil de ustedes. Es un profesional con una sólida formación en ciencias básicas y en ciencias de la ingeniería propias de la especialidad, o sea, la ingeniería química, y está habilitado para integrarse efectivamente equipos multidisciplinarios en las empresas relacionadas con los procesos de transformación físicos, químicos y o bioquímicos de la materia. Y esto lo puse en negrita porque me parece que en particular este curso aporta mucho a esta habilidad de poder trabajar en los procesos de transformación o en operaciones unitarias. Para la puesta en marcha, control y optimización de los procesos productivos, la gestión del aseguramiento de la calidad de productos, servicios y procesos, y también en la investigación, diseño y desarrollo de nuevos equipos, productos, servicios y o procesos. Ahora, ¿qué es un proceso? Un proceso es una serie de operaciones o una operación a través de la cual se logra transformar el estado físico y composición de la materia prima y fuentes de energía en productos más útiles o formas superiores de energía. Y si se fijan, acá hay un producto de producción de papel. Primero tenemos la materia prima que es este arbolito, el que es cortado, es descortezado, astillado y se obtiene una pulpa de manera mecánica y luego a través de una digestión con enzimas. Luego viene un blanqueo, un proceso de refinado y todos estos procesos, refinado, blanqueo, tienen una serie de operaciones unitarias asociadas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es una operación unitaria. Y luego de una preparación de la pulpa van a la máquina papelera y se genera la hoja de papel. Este es, todo esto es un proceso y en sí cada una de estas etapas también puede ser considerado un proceso. A menudo estos procesos constan de múltiples pasos y cada uno de ellos se lleva a cabo en una unidad de proceso, por ejemplo esta o esta, y tiene asociado un conjunto de corrientes de proceso de entrada y salida. Como definición, una operación unitaria es una parte de un proceso de transformación que tiene por objetivo modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en una forma más útil para los fines deseados. Por eso cuando nosotros tenemos nuestros procesos y la gracia de la ingeniería química es que trabaja con una serie de operaciones unitarias que son relativamente estándar en distintas industrias pero cuyo principio de funcionamiento suele ser más o menos el mismo. Entonces nosotros podemos separar estas operaciones unitarias en dos grandes conjuntos que serían las operaciones físicas y las operaciones químicas. Aquí en las operaciones químicas básicamente un ejemplo típico es, obvio, un reactor y en la carrera de ingeniería química ustedes tienen dos cursos donde ven reactores químicos y biológicos en el octavo y noveno semestre de la carrera respectivamente. Cuando se trata de operaciones físicas de manera global, uno podría ver que se pueden dividir en tres en operaciones en las que se transfiere cantidad de movimiento o momentum en transporte de calor y transporte de materia. Cuando nos referimos a cantidad de movimiento o momentum los ejemplos son flujos a través de tuberías, bombas y en particular este tipo de cosas o herramientas ustedes las van a obtener en el curso flujo de fluidos que es en el sexto semestre de la carrera. Con respecto al calor, ejemplos tenemos evaporadores e intercambiadores de calor que son estudiados en el curso de transferencia de calor y por último, ejemplos de transporte de materia o masa tenemos la destilación y la absorción. Y estas operaciones unitarias en particular ustedes las podrían estudiar en el curso de fenómenos de transferencia de masa que algunos estarán cursando este semestre. sin embargo, ya tenemos esta visión global que me interesa mucho que ustedes reciban y ver que lo que nos importa en este curso va a ser de alguna forma modelar operaciones unitarias que son operaciones físicas donde se transporta cantidad de movimiento. y aquí empieza, aquí viene la definición de qué es el fenómeno de transporte. Los fenómenos de transporte son estos fenómenos de transporte de momento, de calor o de masa y independiente de este fenómeno, existen dos mecanismos principales para que este se lleve a cabo. Uno es el transporte molecular que es un proceso que se debe al movimiento perdón, es un proceso de movimiento de masa, calor o momentum en la dirección en que existe un gradiente negativo ya sea de concentración, de temperatura o de momentum. Este se debe a un gradiente o una fuerza motriz que tiene que ver con el fluido o con el sistema que ustedes están estudiando y netamente con qué tan cercanas o lejanas están las moléculas del material que ustedes están estudiando. Y por otro lado está este transporte convectivo que es un proceso en el que el fluido y cualquiera de sus propiedades másicas se mueve de un lugar a otro por efecto del flujo. El transporte convectivo entonces tiene mucha relación con el movimiento del fluido más que con el transporte de materia. Ya hay cosas que son súper distintas y aquí podemos hacer el ejemplo de, por ejemplo, una bomba que impulsa un fluido o que eleva un fluido desde una cierta posición a una cierta altura y eso tiene que ver netamente con un movimiento del fluido y si uno quiere decir con un transporte convectivo. Y por otro lado, cuando ustedes tienen una taza y le echan azúcar y el azúcar se disuelve, todo el proceso en que el azúcar se disuelve, si ustedes no lo revuelven, tiene que ver netamente con un transporte molecular. Ahora, si ustedes lo revuelven, van a tener además de este transporte molecular, un transporte convectivo porque ustedes están haciendo que el flujo se mueva, que el fluido se mueve, por ende, se genera un flujo. Ahora, cuando yo estudio netamente el transporte molecular, nos vamos a olvidar un poco de este transporte convectivo y vamos a mirar netamente el transporte molecular y para los distintos fenómenos de transporte existe una ecuación que es semiempírica que es muy similar para los distintos fenómenos que uno estudia. Así, el momentum tiene este tau, que es un esfuerzo de corte que tiene que ver con una viscosidad y una variación de una velocidad en el eje Y a través, perdón, una velocidad en el eje X que va variando a través del eje Y. Es decir, y para que quede más claro, ustedes van a tener, no sé si en algún otro curso lo han visto, pero cuando ustedes tienen un fluido que se mueve y se mueve de manera suave, digamos, o en un régimen laminar, ustedes pueden ver líneas de fluido, y ustedes pueden ver que si acá tenemos una superficie sólida que no se está moviendo, lo que va a hacer es que el fluido va a ir teniendo una velocidad cada vez menor conforme se va acercando a la pared. Lo vamos a ver más adelante, pero a mí lo que me interesa es que ustedes vean que estas velocidades que están dibujadas acá van variando en el eje Y, lo cual es de repente un poco raro de ver y esto se debe a esfuerzos de corte que hay entre las distintas láminas del fluido que vamos a estudiar más adelante, pero me interesa que desde ya puedan ver que la viscosidad tiene relación con la resistencia de las distintas capas de fluido a el movimiento considerando que están cercanas a una superficie que no está en movimiento, por ejemplo, que puede ser el solío de una tubería, ¿ya? Eso con el momentum, y hay una comillas ley asociada que el nombre de esta ecuación se llama ley de Newton de la viscosidad y la fuerza impulsora es la variación de esta velocidad en X a través del eje Y. En el caso del calor, nosotros tenemos la ley de Fourier y si se fijan, es un término a la izquierda, hay una constante de proporcionalidad y hay una variación de una fuerza motriz, que en este caso es la variación de temperatura a través del eje X. Y una ley similar, muy similar a la ley de Fourier, es la ley de Fick, cuya fuerza impulsora es el gradiente de concentración. Sí, más adelante vamos a ver de dónde sale esta ecuación en particular, pero por ahora les adelanto nuevamente que la viscosidad es esta resistencia de las distintas capas del fluido a fluir. Y para poder estudiar y en el fondo poder llegar a estas ecuaciones o estas comillas leyes que son semiempíricas en realidad, uno observa leyes, se me fue el nombre, leyes universales que probablemente ustedes ya han visto en sus cursos de mecánica termodinámica. Por ejemplo, el proceso de transporte de momentum, la ley que uno estudia es la segunda ley de Newton, que es la ecuación del movimiento. Asociado al transporte de calor vamos a tener la conservación de energía, que corresponde a la primera ley de termodinámica, y asociado al transporte de masa vamos a tener la conservación de materia. Y en estas primeras clases nosotros vamos a mirar estas tres leyes universales y vamos a partir de estas ecuaciones obtener, vamos a modelar ciertos procesos y vamos a obtener una ecuación que modela estos transportes de momentum, de calor y de masa. Bien, pero antes de entrar a esos modelos de los distintos tipos de transportes que recuerden que lo importante para nosotros es poder modelar estos distintos transportes es poder modelar eventualmente las ecuaciones que rigen una determinada operación unitaria. Sí, porque nosotros como ingenieros químicos lo que queremos hacer al final del día es modelar operaciones unitarias para poder controlar un proceso y que ver dónde podemos encontrar opciones de mejora a un proceso. ¿Ya? Entonces, para eso uno siempre lo que necesita son ecuaciones y estas son las ecuaciones iniciales que nos permiten modelar estas distintas operaciones unitarias. Bien, vamos a ver conceptos iniciales. En este curso vamos a hablar harto de fluidos. Entonces, ¿qué es un fluido? Se define como una sustancia que se forma continuamente bajo la acción de un esfuerzo cortante de cualquier magnitud. Este esfuerzo cortante que algo les mencioné hace un rato se define como una fuerza por unidad de área y se crea cuando actúa una fuerza tangencial sobre una superficie. Es decir, ustedes tienen una superficie y recuerden que tangencial es que pasa por arribita. Ya, eso es tangencial. Pese a que la estructura molecular de un fluido es importante para distinguir uno de otro, no es práctico describir el comportamiento de un fluido a través de un estudio molecular. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener una gran cantidad de moléculas en un elemento de volumen súper pequeño. Entonces, lo que uno asume es que el fluido se comporta como un continuo. y esto nos permite en el fondo poder plantear ecuaciones y esto es lo que nos va a permitir en el fondo poder llegar a estas leyes de Fourier, ley de Newton y la ley de Fick. Ya, vamos a asumir que el fluido se comporta como un continuo. Otra cosa muy importante y que la voy a reforzar ahora y que probablemente ustedes lo han visto en otros cursos es qué es una dimensión o una magnitud física y esta es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico al que se le pueden asignar distintos valores como resultados de una medición. Consta de dos partes de un valor numérico que está aquí abajo que es típico que uno les pregunta cuál es la velocidad de X y entonces ustedes pueden decir que la velocidad es 4 pero no me sirve que solamente me digan la velocidad es 4 sino que tienen que decirme si esa velocidad está en un sistema internacional qué unidades tiene. Puede ser metros partido en segundo puede ser metro por minuto puede ser kilómetros por hora es súper importante entonces además de este valor numérico la unidad y esta unidad es una cantidad estandarizada que toma su valor a partir de un patrón y esta es más o menos la historia de qué es el metro me parece una hipografía súper entretenida para mí que soy ñoña y primero en 1790 probablemente antes no sé cómo la media se definió el metro como la longitud de de la mitad de la vuelta de un péndulo y cuando su máxima distancia es un segundo luego se definió como la longitud de un décimo un diezmillonésimo parte de la distancia entre el polo norte y el ecuador luego en 1795 hubo una barra oficial que estaba fabricada en madera y que medía exactamente un metro entonces como se determinó en 1791 y la gracia es que esta existía en un lugar entonces iban de distintas partes del mundo con su barrita y la medían y la cortaban de la misma manera sin embargo es posible que ese material estuviera sujeto a cierta dilatación entonces ese metro no siempre la verdad es que no siempre medía un metro entonces en 1799 esta barra pasó a ser una barra de platino y fue guardada en los archivos nacionales en el archivo nacional francés luego con el tiempo si se fijan 1889 o otra forma de medir esta distancia porque claramente estas medidas comillas estandarizadas no siempre eran útiles o no siempre se contaba con las herramientas para poder medirlo y en 1983 se definió el metro como la longitud que atraviesa la luz en el vacío durante uno partido en 299 millones 792 mil 458 segundos o sea una no sé cómo se dice ese número la verdad y desde 1983 que esa es la definición de metro en el sistema que nosotros utilizamos ahora existen dimensiones primarias o fundamentales que definen un sistema de unidades y puede ser esta las dimensiones absolutas por ejemplo de masa longitud y tiempo que se las presenté en alguna de las guías en una de las preguntas de la guía que van a resolver y también está esta dimensión gravitacional que en vez de utilizar como dimensión primaria perdón el sistema gravitacional en vez de utilizar como dimensión primaria la masa utiliza como dimensión primaria la fuerza ¿sí? y el sistema absoluto se relaciona entonces con este sistema gravitacional a partir de la segunda ley de Newton que dice básicamente que la fuerza es proporcional a la masa por la aceleración ya de nuevo entonces en un sistema absoluto las dimensiones primarias o fundamentales son masa longitud y tiempo y en un sistema gravitacional las dimensiones primarias o fundamentales son fuerza longitud y tiempo y a partir de estas uno genera las otras dimensiones como la presión viscosidad qué sé yo y y las dimensiones secundarias son todas aquellas que se expresan en términos o en función de las magnitudes fundamentales y así por ejemplo la fuerza en el sistema absoluto tiene unidades de masa por longitud por tiempo elevado a menos 2 sin embargo en el sistema gravitacional es una unidad fundamental ¿sí? entonces aquí ven que por ejemplo la densidad en el sistema absoluto tiene unidades de masa partido en una longitud al cubo mientras que en el sistema gravitacional se escribe en función de la fuerza el tiempo y la longitud ahora a través de esta ley de Newton sabemos que se han definido distintas unidades y por ejemplo la unidad natural en el sistema MKS para la fuerza es kilogramos por metro partido en segundo cuadrado y claramente nosotros no decimos que el peso de algo es kilogramos por metro partido en segundo cuadrado sino que decimos el peso está en Newton y esa es la unidad definida en el sistema internacional otro ejemplo es por esta unidad de fuerza en el sistema internacional pero CGS de gramos centímetros partido en segundo cuadrado y la unidad definida para la fuerza en el sistema internacional CGS es una DINA que es el equivalente a un gramo por centímetro partido en segundo cuadrado y en el sistema inglés la unidad de fuerza es una libra fuerza y se relaciona y aquí ya no es uno como en el caso de un Newton es un kilogramo bla 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 sino que aquí es una libra fuerza equivalente a 32,174 libra masa por pie partido en segundo cuadrado y entonces la unidad de fuerza se define como la fuerza necesaria para mover una libra masa o un kilogramo masa a la aceleración de 32,174 pies por segundo cuadrado o 9,8 metros partido en segundo cuadrado respectivamente y aquí es necesario poder convertir la fuerza desde una unidad definida como el Newton a una unidad natural que es kilogramos partido en segundo cuadrado y para eso se ocupa un factor de conversión que se llama GC este GC en el sistema internacional es un kilogramos por metro partido en segundo cuadrado partido en un Newton y en el sistema inglés es este número que aparece acá que relaciona la libra masa con la libra fuerza entonces el peso de un objeto en un campo gravitacional va a ser masa por aceleración partido en GC y este GC lo que va a aportar es el cambio de unidad desde este desde esta unidad natural a esta unidad definida entonces un pequeño ejemplo el agua tiene una densidad esto sería más entretenido si estuviéramos en vivo pero no importa el agua tiene una densidad de 62,4 libras partido en pie cúbico cuánto pesan dos pies cúbicos de agua a nivel del mar y 45 grados de latitud y en Denver Colorado donde la actitud es 5374 pies y la aceleración de gravedad es 32,139 pies partido en segundo cuadrado aquí si ustedes quieren tratar de resolver el problema por sí solos toda la información que necesitan para resolver el problema está acá y como hint tienen que ocupar esta y o esta ya ecuación entonces si quieren pongan pausa el video y hagan el cálculo ustedes mismos entonces voy a resolver el problema el agua tiene una densidad ro igual a 62,4 libra partido en pie cúbico esta es una libra masa voy a cambiar el grosor del lápiz y la ecuación para calcular el peso es me voy a devolver masa por g partido en gc masa por g que es la aceleración de gravedad partido en gc que es esta constante de proporcionalidad y aquí si ustedes se dan cuenta masa no tengo tengo una densidad pero tengo un volumen de agua entonces esta masa esta masa la voy a calcular a partir de la densidad voy a anotar acá la ecuación para la densidad la densidad se define como masa partido en volumen por lo tanto la masa yo la voy a poder calcular como una densidad por un volumen y eso es justamente lo que voy a hacer si la densidad es 62,4 libra masa partido en pie cúbico y cuento con dos pie cúbicos de agua por lo tanto la masa que está contenida ahí es 62,4 por dos es decir 124,8 libra masa y ahora recién yo puedo calcular el peso voy a escribir nuevamente W es igual a M por G partido en gc W es igual a M por G partido en gc la masa que yo calculé es 124,8 libra masa el g me voy a devolver acá y me dicen aquí perdón me dicen que está a nivel del mar y 45 grados de latitud ahí la aceleración de gravedad es 32,174 32,174 aceleración de gravedad tiene unidades de pie partido en segundo cuadrado y esto lo tenemos que dividir en gc y me voy a devolver nuevamente acá y me dice que gc tiene unidades de 32,174 libra masa por pie partido en segundo cuadrado dividido en libra fuerza entonces voy a tomar este número que necesito y lo voy a copiar en mi hoja de cálculo voy a copiar acá y lo voy a encerrar en un cuadrado para que no se me confunda con algo más 32 32 entonces gc es igual a 32,174 libra masa por pie partido en segundo cuadrado dividido en libras fuerzas claramente estos números son iguales los pies partidos en segundo cuadrado se me van las libras masas se van y entonces el peso de este volumen de agua en el ecuador es exactamente igual a 124,8 libras fuerzas si bien ahora veamos la parte B de este problema nos dicen cuál es la el peso de dos pies cúbicos de agua en Denver Colorado donde la altitud es 5374 pies y la aceleración de gravedad es 32,139 si ustedes se fijan para yo poder calcular el peso no necesito una altitud lo que yo necesito como dato es la aceleración de gravedad ya cuento con gc y ya cuento con la masa que no varía con la altura varía el peso entonces este gc es 32,139 y les recuerdo que el g perdón el valor de g no es gc el valor de g en el ecuador es 32,174 pies partido en segundo cuadrado entonces considerando que la ecuación el m partido en gc es más o menos el mismo el peso debería ser mayor o menor en Denver tengan su respuesta en mente y comprobemos los ahora con el cálculo g es igual a 32,139 en la parte b la masa sigue siendo la misma 124,8 libra masa y g es 32,139 32,139 pie partido en segundo cuadrado y esto va a ir dividido en 32,174 libra masa por pie partido en segundo cuadrado partido en libra fuerza se me da el pie partido en segundo la libra masa y esto me queda 124,8 por 32,139 dividido en 32,174 perdón y si se viene el cálculo esto es igual a 124,66 libra fuerza entonces el peso en A al compararlo con el peso en B es mayor si ustedes apostaron que era mayor entonces en el caso A estaban en lo correcto y se supone que eso es porque con la altura disminuye la aceleración de gravedad y por lo tanto disminuye la masa y esto uno lo podía identificar cierto si simplemente pensaban en que este numerito de la aceleración de gravedad era menor que la aceleración de gravedad en el ecuador bien continuemos en general una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón o una composición de otras unidades definidas previamente y se dividían en estas unidades de medida fundamental esto a modo de resumen que es la absoluta o la gravitacional una unidad de medida derivada que se escribe a partir de estas unidades absolutas recuerden que por ejemplo en el sistema gravitacional la fuerza es una unidad fundamental no así en el sistema de unidades absolutas donde la fuerza es una unidad derivada F en sistema absoluto también existen unidades de medidas auxiliares que son aquellas que son independientes de las fundamentales como por ejemplo las unidades de temperatura y voltaje por ejemplo ustedes una temperatura no la pueden escribir en función de la masa el tiempo o la longitud que eran las medidas fundamentales en un sistema absoluto otra cosa que es súper importante es que cuando ustedes hacen operaciones algebraicas con estas dimensiones físicas es importante siempre la unidad por ejemplo los valores numéricos de dos magnitudes pueden sumarse solo si las unidades son consistentes es decir yo puedo sumar o restar aquí tres centímetros con un centímetro y me da dos centímetros pero si yo quiero sumar tres centímetros con un milímetro no puedo hacerlo directamente tengo que o bien transformar este centímetro en milímetros o este en centímetros o si ustedes quieren transformar los dos a metros y les va a quedar un número muy pequeño lo importante es ser consistente con las unidades otra cosa importante es que los valores numéricos y sus correspondientes unidades siempre pueden combinarse por medio de la multiplicación es decir si ustedes tienen tres newton y cuatro metros ustedes los multiplican y tienen doce y también multiplican las unidades les queda doce newton por metro por otro lado también está siete kilómetros por hora si yo ando a siete kilómetros por hora por cuatro horas voy a avanzar veintiocho kilómetros cierto bien sigamos cuáles son las unidades de medida para la magnitud y longitud tengo unidades metro pie pulgada para tiempo hora segundo día que estos son independientes del sistema de unidades cierto masa gramo kilogramo libra flag presión pascales atmósferas milímetros de mercurio energía yaul caloría potencia watts hp claramente aquí no están todas las unidades pero es para que ustedes vean y se familiaricen con las distintas unidades que tienen estas distintas magnitudes físicas ahora yo siempre les hablo del sistema internacional del sistema inglés que es esto es un sistema unidades es un conjunto de unidades de medida en el que ninguna magnitud tiene más de una unidad asociada es decir que la distancia se mide en metros el tiempo se mide en segundos por ejemplo en el sistema internacional que es el más usado tenemos longitud medida en metros tenemos distancia perdón distancia tenemos masa en kilogramos y me falta uno el tiempo en segundo mks en el sistema segecimal sus unidades básicas son el centímetro el gramo y el segundo en el sistema anglosajón que es aún utilizado en Estados Unidos el Iberia y Myanmar utilizan las libras las pulgadas las millas por hora para la velocidad y son los únicos tres países en el mundo hasta donde yo sé en los que aún se ocupa este sistema inglés también es importante que ustedes sepan que existe un sistema inglés gravitacional así como existe el sistema absoluto y gravitacional cuando hablamos de comillas el sistema internacional con unidades de metro y para el sistema gravitacional unidades de fuerza en Newton tenemos el sistema inglés gravitacional donde ellos definen el peso ellos relacionan el peso cierto en libras fuerza con una masa y una aceleración de gravedad en pie partido en segundo cuadrado y la gracia es que un slack mide justamente lo que mide la aceleración de gravedad en una gravedad estándar eso con el sistema gravitacional británico otra cosa que es súper importante es que nosotros tenemos ciertos múltiplos y submúltiplos para definir estas unidades estas unidades por ejemplo cuando hablamos de metros y kilómetros sabemos que un kilómetro son mil metros por ejemplo o cuando hablamos de milímetros es es uno dividido en diez veces un metro ya entonces con eso ustedes tienen aquí los prefijos para múltiplos más grandes decaecto kilo omega giga tera peta hexa y también cuando tienen números o partes más pequeñas de centímetro que es uno partido en cien mili micro nano y etc ahora para ustedes poder hacer conversión de unidades ya sea entre un mismo sistema por ejemplo entre centímetros y metros tienen ciertas equivalencias y también cuando ustedes quieren pasar de un sistema a otro por ejemplo de centímetros a pulgada a pie y entonces tienen ciertas unidades para longitud superficie y volumen si se fijan la superficie no es otra cosa que una longitud al cuadrado y el volumen una longitud al cubo bien entonces yo les voy a dejar esta información para que les sirva a ustedes como tabla de equivalencia y aquí tienen también otra tabla de equivalencias donde tienen equivalencias en masa longitud libra masa perdón kilogramos libra masa longitud en metros angstrom yardas millas y tienen también unidades para presión energía y potencia watts y hp y eso era lo que yo tenía preparada para esta primera clase aquí tienen algunas bibliografías recomendadas yo les recomiendo fuertemente este este link bueno búsquenla en youtube ella es una profesora de ingeniería química que es muy didáctica en sus explicaciones y yo creo que les va a servir mucho para este curso ella tiene un canal un canal de divulgación científica donde ella lee artículos y luego explica esos artículos científicos y también tiene sobre fenómenos de transporte ingeniería química mecánica de fluidos en general ya también está el libro el que es como el padre de los fenómenos de transporte o del estudio de los fenómenos de transporte y un libro que también ocupé un poco en las primeras clases que se llama fundamentals of fluid mechanics y de acá yo obtuve la mayor cantidad de problemas de esta primera guía de estudio sobre cambios de unidades y también aprendí un poco sobre mecánica de fluidos con el profesor Aldo Tamburrino que es un un artículo que baje desde internet eso espero que se haya entendido esta clase que no haya sido tan fome y estamos ahí en contacto chau chau